He tenido malos pensamientos. ¿Quieres decir, obscenos? Sí, padre. ¿Y has pecado de por pensamiento o también de por obra? También. También de por obra. ¿Y esta ha sido solitaria o compartida? Solitaria. Vamos, vamos. El perdón divino te espera si me cuentas toda la verdad. Veamos, ¿cuántas veces has pecado? Todos los días, padre. ¿Hace cuánto tiempo? Pues desde hace 15 días. ¿Y cuántas veces al día? Pues una, dos, a veces seis. Pero ¿dónde estás? ¿Pero tú qué haces estas cosas? En todos los sitios, padre. En la escuela, en el excusado, en la calle, en el armario. ¿En el armario también? Sí, en el armario también, pero con la puerta cerrada. ¿Piensas en mujeres cuando lo haces? ¿En qué mujeres piensas cuando lo haces? ¿Piensas en alguna primita tuya? ¿En alguna amiga de tu madre? Pues pienso en... Vamos, 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 cuéntamelo con todo detalle, como si lo estuvieras viendo en una película, ¿eh? En Carmen, una vecina mía, y también a veces en... en Sarita Montiel. Salitísima. Dispadre, salitísima Montiel. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.